Casi de manera perfecta, Astralis se coronó campeón de la DreamHackmaster de invierno 2020 en su división europea y se llevó un cheque de 60.000 dólares. El conjunto danés derrotó en la final a Mousesports por 3-1, con parciales de 16-5 en Train, 3-16 en Inferno, 16-3 en Nuke y 22-19 en Vértigo. El segundo mejor equipo del mundo en la actualidad cayó en la primera serie del torneo ante Gottsen por 2-1 y desde allí solo cayó en un mapa, justamente en la definición. Desde el lower bracket del grupo B hasta la final, derrotó por 2-0 a Team Liquid, G2 Esports, Gambit Esports y Furia, elenco brasileño que alcanzó el top 4. Repasamos las 5 mejores jugadas de la final. El puesto 5 es compartido entre Device y Dupree, los dos quedaron 1-2 en Vértigo y lograron el defuse de manera impresionante. Primero, vemos como Device elimina a Robs en el 13-10 a favor de Mousesports y luego, cuando queda mano a mano con Frozen, descarta posiciones, va a tirar la Smoke, parece que la va a pinchar de un lado, sin embargo, Device rota de posición, espera que no lo vean y empieza a pincharla del otro lado. Frozen se confunde, piensa que está de un lado pero ya estaba del otro, defusea y para colmo, gana el mano a mano. Y ahora vemos en acción a Dupree, que con AWP queda 1-2, también complicado para defusear. En una definición apasionante, 2-1 arriba en mapas a Astralis y miren lo que va a hacer, Dupree va a pinchar la C4 después de eliminar a Robs y cuando lo quieren matar Frozen otra vez, es el que pierde el mano a mano y Astralis se queda con una ronda clave. Avanzamos al cuarto puesto para ver en acción a Zipex, que no le importa la Smoke, elimina a uno, elimina al segundo cuando estaba plantando la C4, primero a Bimas, después a Chris Jay y cuando queda Frozen otra vez Frozen mano a mano, miren lo que va a hacer. La C4 está tirada, 14-13 a favor de Mouse Sports en el último mapa que sería de esta final y cuando va a tomar la C4 y a plantar, Zipex lo espera, escucha el planting y lo liquida para el 3K. Entramos al podio para ver otro Clutch, en este caso el protagonista será Device de Astralis con el mapa 9-9 en nuque y la final igualada 1-1, miren lo que va a hacer Device, primero llevándose a Frozen que salía del site y finalmente cuando iban a defusear, elimina a Robs y se queda con la vida de Bimas. En el puesto 2 nos encontramos con un jugador de Mouse Sports, hablamos de Bimas que va a lograr un 5K tremendo, primero eliminando a Dupree por la Smoke, también a Majisk en ese humo y no conforme con esto, también se queda con la vida de Device y cuando ya Zipex y Glaive se encuentran en el site, se va a habilitar con esta Flash. La C4 plantada, sin embargo elimina primero a Glaive y finalmente a Zipex. Y la mejor jugada de la DreamHackmaster de invierno de visión europea quedó en manos de Glaive, jugador de Astralis, que con el mapa 12-9 en nuque y 1-1 en la final va a quedar 1-4, se mete en el site, primero va a buscar eliminar a Bimas, va a lanzar ese fuego, se lleva la vida de Chris Shea y cuando queda contra Robs parece que va a caer, sin embargo quedan apenas 20 de vida y mano a mano con Frozen, otra vez Frozen, que va a caer en el amague de Glaive que parecía cambiar de site, sin embargo se queda esperándolo y con este Head se lleva la vida del último jugador de Mouse Sports. ¡Crescети! ¡Aaahhh! ¡G Grid國 Reporters! ¡Aaaahhh!